Llorando en silencio me paso las horas pensando en que nunca serías para mi Mi mayor desgracia es haber sido pobre por eso es la causa que ya te perdí El amor de un pobre no hay quien lo comprenda, mujeres ingratas no saben amar Prefieren tener la ilusión del dinero aunque un día de tantos les pueda pesar Pero tus felicidades se las entregaste a un hombre que vale mucho más que yo Porque él puede darte una vida de reina si en mí no encontraste más que puro amor Tal vez pensaste que tenía dinero por eso ofreciste entregarme tu amor Pero me abrojaste como un por diosero porque mi cariño no tenía valor El amor de un pobre no hay quien lo comprenda, mujeres ingratas no saben amar Prefieren tener la ilusión del dinero aunque un día de tantos les pueda pesar Tú tus felicidades se las entregaste a un hombre que vale mucho más que yo Porque él puede darte una vida de reina y en mí no encontraste más que puro amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!